Hola amigos, soy Charly y hoy vine nuevamente a mostrarles mi hermosa y espectacular ciudad y me puse como a caminar y a caminar un poco entre las calles de Cartagena, pero un espacio que sea tranquilo, que sea chévere, donde me pueda tomar unas fotos espectaculares, quizás una plaza, pero que tenga la misma historia e importancia que todas nuestras fortificaciones en la ciudad. Decidí venir a un parque muy particular, una plazoneta muy particular, donde además me puedo tomar unas fotos divinas, porque realmente el paisaje nos brinda una tranquilidad y una cosa espectacular. Y me vine especialmente para el monumento de la India Catalina. Este monumento de bronce es tributo a los indios caribes que habitaban el territorio antes de la llegada de los españoles. La India Catalina, hija del cacique Galeras, fue raptada de Zamba, hoy conocida como Galera Zamba en el año de 1509. En realidad no se sabía exactamente si se llamaba Catalina. Esta espectacular escultura la hizo el señor Eladio Gil en el 1974. Les recuerdo que nuestro hotel Cartagena Plaza es un hotel social media friendly y ustedes van a poder encontrar en nuestros espacios exteriores, en frente de los ascensores, en las zonas sociales, imágenes, estatuillas. Antes de poder tomarse fotitos también y las pueden guardar para la posteridad y las pueden publicar en sus redes sociales y nos etiquetan y todas estas cosas porque a nosotros nos divierten mucho y nos encanta cuando nos etiquetan en nuestros espacios sociales que son recreados especialmente para ustedes. Además de que a veces uno viene corriendo y no alcanza a dar toda la vuelta, pues ya saben, caí en el hotel si la pueden dar y conocer un poquito más sobre nuestra historia de Cartagena. ¿Qué? Experiencias para recordar. Es lo que nos queda a uno de Cartagena después de andar por sus hermosas calles y sus hermosos parques. Entonces ya saben, necesito que se tomen muchas fotos y que las cubanes de las redes sociales quieran etiquetar a nosotros como arroba Cartagena Plaza para ver sus espectaculares experiencias y cómo les quedan sus recuerdos. Yo soy Charlyn Baiter y me encantó saludarlos en la tarde de hoy. Espero que vengan pronto, que nos manden fotos, que me etiqueten, que etiqueten a los de Cartagena Plaza. Aquí abajito les vamos a dejar las redes sociales también para que estén pendientes y se conecten con nosotros.